Bien, continuamos aquí en Bastión Popular, en el sitio exacto donde se dio esta situación, esta balacera, que deja a tres personas fallecidas, ahí como ustedes pueden ver, están baldeando, están baldeando esta vivienda que también está aledaña, un sitio como está, aledaño a esta situación. La verdad que preocupa, ¿no? Sí, nosotros recién llegábamos por aquí cuando nos enteramos que habían muerto. Nosotros llegamos casi a la hora, ahí era amigo de nosotros. ¿Tranquilo el señor? Sí, él vivía ahí solo, todo solo estaba ahí, pero estaban ahí las dos chicas, ahí era mamá y hija. Ah, la mamá y la hija. ¿Cómo era qué edad más o menos? Como 40, creo, 39, 40. ¿La hija? Como 21, 22. ¿Ahí vivían? Sí, ahí donde está la caseta de caña, porque recién estaba construyendo. ¿Señora a qué se dedicaba? Él creo que es soldador, mecánico creo que era. ¿La señora había llegado de visita? Creo que sí, había llegado a visitarlo, como él estaba solo ahí, saludando y ahí fue todo. ¿Adentro de la casa? Sí, adentro. ¿La señora queda más o menos tenía 40? Como 39, 40. No se sabe, solo se costó los 15 tiros nada más. ¿2? 15. ¿Estaban aquí dentro de la casa? Todos estamos ahí. Y salieron inmediatamente a ver qué pasaba. No sé. La verdad es que nosotros nos unimos al dolor de la familia, una situación bien complicada. Más que todo el señor estaba en su domicilio conversando con una amiga, una amiga. La hija de la amiga. Sí. Uno junto a otro los atacan. ¿Y esta gente se sabe que llegaron en moto o en un carro o algo? ¿Algo? Nada, 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 nada. No se escuchó fue nada, solo se escuchó disparo y nada más. Nosotros lamentábamos lo que ha sucedido aquí con los señores. Vamos a ver, vamos a continuar en este momento con Nayib Chalela. Adelante Nayib, usted tiene la palabra. Muchas gracias, José. Y continuamos con más información aquí en Directo al Grande. La OMS hace un llamado de atención con respecto al aumento de casos que no paran de COVID-19 de que este virus no se trata de una simple gripe, ya que dentro de sus cifras de mortalidad se encuentran casos de jóvenes aparentemente saludables. De esto lo estaremos detallando en la siguiente nota. La confusión, la complacencia y la inconsistencia en las medidas de salud pública y su aplicación están impulsando la transmisión del COVID-19 y cobrándose vidas, alertó el director de la OMS. Los casos de COVID-19 a nivel mundial han aumentado por siete semanas consecutivas y las muertes por cinco, a pesar de que se han administrado más de 780 millones de dosis de vacunas en todo el mundo. El director advirtió que las unidades de cuidados intensivos en muchos países se están desbordando y la gente está muriendo, algo que dijo es totalmente evitable. En algunos países, a pesar de la transmisión continua, los restaurantes y clubs nocturnos están llenos, los mercados están abiertos y abarrotados y pocas personas toman precauciones. Según el experto, algunas personas parecen estar adoptando el enfoque de que, si son relativamente jóvenes, no importa si contraen COVID-19. Esta enfermedad no es una gripe, han muerto personas jóvenes y sanas, y todavía no comprendemos completamente las consecuencias a largo plazo de la infección para quienes sobreviven. Asimismo, el director advirtió que muchas personas que han pasado incluso una enfermedad leve informan síntomas a largo plazo que incluye fatiga, debilidad, confusión mental, mareos, temblores, insomnio, depresión, ansiedad, dolor en las articulaciones o presión en el pecho y más síntomas de COVID prolongado. La epidemióloga, jefa de la OMS, María Van Kerkhove, enfatizó que la trayectoria de la pandemia está creciendo de manera exponencial, ya que por siete semanas seguidas se han visto más de 4.4 millones de casos por semana, mientras el año pasado se reportaban 500.000 en el mismo periodo de tiempo. Y un tema tabú dentro de lo que es la comunidad de adultos mayores, la cual sería la adicción a las drogas. De este tema preocupante y muy poco tratable se lo estaremos detallando en una posterior entrega. Seguimos informando aquí en Directo del Grano. Continuamos.